El año comenzó con una polémica e inesperada declaración de Cacho Castaña, que aún sigue dando tela para cortar. Si la violación es inevitable, relájate y goza, lanzó el cantante en el primer programa de involucrados, el nuevo ciclo de América que conduce Mariano y Údica. De inmediato, las voces retractarías, que se oponen al machismo, no tardaron en cuestionar al artista en las redes sociales y él se vio en la necesidad de pedir disculpas públicas. Sin pelos en la lengua, Moria Kazan hizo un análisis personal del machismo, del alzamiento del feminismo e hizo una polémica defensa a Castaña. En esta época está esto de no se puede decir, no se puede hablar. Hoy quiero ir a ver una película de Woody Allen con mi hija, ¿qué hago yo? Ahora que me enteré que abusó a una chica, de chiquita, y se casó con la hijastra. Yo lo voy a ver a Woody Allen porque me gusta Woody Allen. Se me está todo, están meando agua bendita fuera del tarro. No resisto tanta tilingueada. Demasiada inquisición. Hoy no se puede hablar. Entonces, ¿cuándo se puede hablar? Si yo no te digo mi verdad, ¿para qué estoy acá, en el móvil? Estamos en un caza de brujas y una autocensura extremadamente peligrosa. Es una autocensura que yo no puedo acreditar. No, porque hoy en día el humor. Yo hago siempre el humor de siempre y no hay que teñirlo. Hay humor blanco, humor negro, de enano, de judío, de colorados, de loca. Y de la primera de la que me río es de mí. Pero me parece que se están pasando de la raya, dijo la diva en intrusos, sin introducirse hasta ese momento en la frase puntual que dijo el cantante en televisión. Pero no pudo eludir el tema que involucró a Castaña, y al respecto comentó, lo crucificaron, le hicieron un bullín terrible. ¿Cómo van a crucificar a alguien así por una cosa que dijo? Él mismo lo explicó. Lo único malo que hizo Cacho Castaña es pedir disculpas. Apenas pide disculpas siguen crucificándolo y lo juzgan más. ¿Por qué vas a pedir disculpas por algo que dijiste? Estuvo mal, ya. O que diga buenos señores, es algo que yo dije, tengo 75 años, en mi época era divertido y ahora no. Yo le hablé a Cacho porque me pareció todo mucho.